Sí, como decís, cuando inició la cuarentena, la conducción que estamos en Buenos Aires, en la comisión, dejamos de ir porque casi la mayoría son del interior. Y bueno, y nos quedamos ocupando, pero siempre trabajando en reuniones virtuales, todas las semanas estamos haciendo reuniones, contándole la situación de cada filial, y bueno, pero estamos en actividad, gracias a Dios. Justamente eso, la actividad, ¿no? Cuando en el interior, no acá en Crespo, por suerte, se vive otra realidad, verás que abren comercios todo el tiempo y más relacionados al rubro de alimento. Los frigoríficos están relacionados a los alimentos, no han cerrado, no están pasando situaciones difíciles, o bueno, están con una cuestión a negociar con respecto a los sueldos. Mirá, vivimos realidades distintas. En la comisión central hay gente de distintas provincias, de Buenos Aires, de Chaco, Corriente, cada uno con su secretario general, y vivimos realidades distintas. Hay frigoríficos que por esta pandemia la están pasando muy mal, que tienen muchos infectados adentro, mal Buenos Aires. Buenos Aires hay frigoríficos que, te estoy hablando, frigoríficos vacuno, no de aves. Pararon dos semanas, tienen el 50% de trabajadores que están trabajando, otro no. Gracias a Dios nosotros, acá en nuestra zona no ha pasado esto. Más allá de todo, hemos organizado reuniones con la Secretaría de Trabajo, con el Secretario de Producción, con la Secretaría de Salud, por el tema del protocolo, cómo trabajarlo, cómo si llega a haber un caso, cómo presentarlo, y bueno, y para de nuestra parte hacerle entender a los delegados paritarios de cada empresa, cómo el protocolo, cómo tienen que actuar, si llega a haber un caso. Gracias a Dios lo estamos trabajando bien. Y bueno, hoy estamos, gracias a Dios, presentando los protocolos a los municipios donde pertenecen las empresas, para si llega a saltar un caso, bueno, saber cómo trabajarlo. Bueno, por ahora nada de eso ha sucedido, al parecer, ¿no? No, siempre acá en la zona, yo creo que... Se activa el protocolo, pero de ahí no. Exacto, acá en Seguí tuvo un caso, pero se solucionó en Ramírez, en Ramírez también hubo un caso, pero también se solucionó presentando el protocolo, que ya previamente ya lo presentaron, y se solucionó el problema. Y bueno, y hoy, la semana pasada, jueves, jueves, no recuerdo, creo que el jueves, tuvimos una reunión virtual con el secretario, como te decía, de Salud, el secretario de la Producción, Bailo, para tocar el tema del protocolo, porque faltaban algunas cositas que pulir, y bueno, se está avanzando ello, también fue muy... Esto fue la iniciativa de Bailo y del Ministro de Salud, que iniciaron, que faltaban algunos puntitos, un puntito para pulir, el tema de un psicólogo, que después de todo esto, como te digo, no pasó acá, pero ha pasado en otras plantas, en las reuniones virtuales a nivel nacional, es decir, que sale un caso y el compañero que estuvo ahí en su sector y se empieza a preocupar, y bueno, también hay que... Y bueno, de a poco se van puliendo las cosas, porque creo que con esto vamos a tener que convivir hasta que, lamentablemente, hasta que no salga una vacuna, ¿no? Bueno, Elba, ¿y cómo está la situación económica de los trabajadores de la carne? Mirá, nosotros tuvimos paritaria virtual también, gracias a Dios se pudo hacer, hay gremios que no sé si van a cerrar paritaria, yo creo que ustedes lo saben bien, que está difícil, nosotros cerramos, pero no cerramos todo el año, las paritaria nuestras cuando los 4.000 pesos del decreto que dio Fernández, al principio de 4.000 pesos, bueno, eso lo enfocamos a la escala, que fue un 10%, y hoy sacamos un 12% en dos veces, hasta que termina diciembre. En febrero nos juntamos de nuevo para ver, porque nosotros, la paritaria nuestra está de año a año y nos faltaría 3 meses más para terminar negociar la paritaria, por eso en febrero nos volvemos a juntar. ¿Se va a hacer la fiesta? No, ya suspendimos el Día del Niño, lamentablemente, es algo que siempre lo veníamos año a año, que es algo que nos costó tomar esa decisión, y bueno, ya la fiesta también, porque ya la fiesta la tenés que programar a mitad de año, nosotros ya estamos programando todo y hoy no se puede hacer, yo creo que varios sindicatos han suspendido toda su actividad que tenían en el año. Bueno, ustedes igual se caracterizaron siempre, si no hay evento, hay algún presente o tienen esa particularidad, es un gremio que da útiles, da regalos el Día del Trabajador de la Carne, el Día del Padre, me acuerdo que también en alguna oportunidad, ¿se suple todo eso o debido a la situación se saca todo? No, no, sin duda, eso seguimos, el tema de los regalos de fin de año, los útiles, si empiezan las escuelas, si Dios quiere, el año que viene, la caja navideña que tenemos todos los años, eso se van a seguir dando, como siempre, el Día del Trabajador, como lo vimos hace poquito, eso sí, siempre es lamentable, no poder hacer esa fiesta, que es la llegada que tenemos con la gente, con el afiliado, con la familia, aunque sea para veces que nos conozcan o uno lo puede conocer a los afiliados. ¿Y siquiera reprogramar el día? Y mirá, lo que pasa es que ya queda ahí, ya no, bueno, pero gracias a Dios, a pesar de todo esto, nosotros le activamos el tema del salón, nosotros estamos haciendo un saloncito atrás y bueno, gracias a Dios se está activando y yo creo que en unos días, un mes capaz que ya vamos a tener todo listo, instalado el salón que, y bueno, de una parte positiva, pero bueno, lo bueno es sumar, de a poquito sumar y bueno, gracias a Dios se dio. Gracias. Gracias. Gracias.